Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Hola chicas y chicos del canal Periquitos Jesús. Espero que estén bien y se encuentren súper 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 bien. Hoy en esta ocasión les quiero presentar o les quiero hacer un video de cómo saber cuándo nuestros periquitos están en celo. Para que ustedes los identifiquen realmente y así usted, si no le han puesto macho a esa hembra que ustedes vean que tienen estos síntomas, pues le puedan poner un quiote y un macho para que se reproduzcan y tener así crías de periquitos. En esta ocasión les voy a poner de ejemplo a esta periquita y este periquito que ya están súper encelados para que ustedes más o menos sepan lo que es cuándo sus periquitos ya están listos para aparearse, listos para empezar a anidar, listos para ponerles el nido y para empezar a reproducirlos. Una de las primeras señales de ellos es cuando los periquitos o cuando la hembra, más bien en este caso, porque más bien la hembra es la que tiene que traer en celo, tenga lo que es la cera de la nariz, como pueden observar a ella, de color marrón, súper 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 marrón. Y el periquito la tenga en un color azul fuerte. Recuerden que los periquitos chicas se pueden empezar a reproducir después de los ocho meses, yo así le hago, de ocho meses a tener un año de edad. Ellos a ese tiempo es cuando se empiezan a reproducir y pueden empezar a sacar crías. Si ustedes los meten cuando tienen cuatro o cinco meses nomás porque el pajarito ya se ve grande, ellos no se van a reproducir ni aunque les pongas el quiote porque pues no van a estar listos. Y si se llegan a reproducir puede que sus huevitos sean descalcificados, o sea que salgan con muy poca fuerza lo que son las crías. Otra señal de lo que es cuando ya están enceladas, ustedes le van a poner el quiote y ellas de inmediato van a hacer el quiote. Vean, o sea como en esta ocasión o como les pasaríamos, bueno miren, ella cuando yo le puse el quiote y ella estaba súper encelada y ella hicieron el quiote. Cuando una hembra ya está lista para reproducirse, cuando una hembra ya está súper encelada, la hembra te dura haciendo el quiote en un día. En un día te hace el quiote completamente. Dos, la hembra siempre va a andar buscando como que el macho, los cortejos del macho siempre los va a andar como que quiere que le hagan caricias, que le den besitos. Se van a empezar a parear muy constantemente cuando ya están enceladas, no batalla el macho en montar a la hembra. Porque pues ya la hembra está, este, dosis, como puede ser accesible pues al macho. El macho, vean, esto es una manera o un ejemplo en vida real, cuando ya están encelados. Esta hembra ya está lista para poner, ya van a empezar a poner como les dije en el video anterior. Esta hembra ya está lista y en algunos días se empieza a poner los huevos. Pero esta es una clara señal de que la hembra ya está encelada. Ya solamente hay que ponerle su quiote, su alimento, su agüita, su parejita y verán que van a sacar crías de inmediato. Recuerden que el pico lo deben tener las hembras en tonalidad marrón y el macho en tonalidad azul, como estos dos, miren. Ellos dos ya están súper encelados, ya en estos días empiezan a poner. La hembra empieza, una, la hembra empieza, bueno, vamos a, les voy a repetir lo que son los factores de cuando ya la hembra se encelada. La hembra se le pone la cera del pico súper marrón. Dos, hace el nido como en un día, la verdad, en un día se hacen el nido súper así, empiezan a meterse mucho al nido, se empiezan a emparejar, o sea, a emparejar, a reproducir, o como les diré, la empieza a montar el macho. El macho la empieza a montar mucho a la hembra. Este, esa también es una clara señal de que ya va a empezar a poner. Recuerden que cuando las empiezan a pisar, desde la primer pisa, que ustedes vean que monta el macho a la hembra, desde la primera, después de ocho días, van a empezar a poner los huevitos. Este, esta hembra, pues como les dije anteriormente, ya va a empezar a poner los huevitos en estos días, ya está a días de empezar a, de empezar su puesta. Y pues espero que me hayan entendido, chicas, de cómo identificar cuando su hembra ya está encelada, cuando ya están preparadas para reproducirse. Es una manera muy fácil, perdón, es una manera muy, muy, muy fácil de saber cuando la hembra ya está encelada. Ahora, les voy a pasar a mostrar otra, la otra parejita que acabo de, 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 ¿cómo está más? De poner en el aviario, como les había dicho en el otro video. Les voy a pasar a mostrar esa pareja, esa pareja no está, la hembra no está tan, tan encelada. Se las voy a pasar a mostrar para que ustedes se den cuenta cuando, cuando le falta también. Bueno, chicas y chicos, en esta ocasión les muestro esta parejita que no, está emparejada, pero no está lista la hembra todavía, así muy, muy, muy lista la hembra como para empezarse a reproducir esta periquita. Esta periquita, como les digo, se dan besitos, se corta, el mazo corteja la hembra, pero la hembra todavía es un poquito, o sea, no está en celo realmente. Ustedes lo pueden ver la cera del pico, la tienen como media marrón, entre marrón y blanca. Esta hembra, la verdad, no le tengo mucha fe, a esta hembra, la verdad, chicas y chicos, yo les quiero decir, sinceramente, yo a esta hembra no le tengo mucha fe, porque yo a esta hembra ya la había tratado de cruzar, ya la había intentado sacar lo que son, este, crías, ya le había intentado sacar crías a ella, con un periquito pie de collar dominante, ahora se los paso a mostrar, pero no, no, ella no, como que no sé, no sé, ella no sé qué tiene, la verdad. Este periquito, este periquito está súper encelado, la verdad, tiene el pico, la cera del pico súper, súper, súper azul, azul rey, así súper fuerte, pero ella, ella, vean, ella, no sé, esta periquita, no le tengo mucha fe, pero la voy a dejar, voy a ver qué resulta. Es muy como mañosa, tira la comida, si ustedes pueden observar, todo ese picle está limpio, todo, todo, todo ese picle lo acaba de tirar todo y todo ella. Es una periquita que no le tengo fe, pero la voy a dejar a ver qué tal resulta, ya como pueden ver, aquí está el nido. La había visto más encelada, pero como que el celo se le pasó, no sé, ahorita la, no sé, vamos a ver. Este es un claro ejemplo de que las periquitas no están enceladas o no están preparadas, no se va a dejar montar por el macho, este macho se tiene encelado, pero ella no se va a dejar montar por el macho hasta que ella entre en celo, que yo digo que como en un mes más o en 15 días más se llega a entrar en celo y se va a dejar empezar a pisar, se va a dejar que el macho la empiece a pisar. Si ustedes pueden observar, el cuerpo de las periquitas anteriormente que les había mostrado en otro video, tienen cuerpo de cera, porque es un señal o es un ejemplo de que las periquitas ya están como más enceladas y ella tiene su cuertito ovaladito normalito, miren, déjenme la hago para allá, a ver, vaya para allá, ahí está. Vean el cuerpo de ella, el cuerpo de ella es una marfil súper súper bonita, la mutación me encanta bastante, me gustaría sacar pies con ella, pero no está encelada para nada, ella no está encelada. Voy a ver qué tal funciona esta pareja, a ver si se quiere llegar a cruzar con él. Bien, como les dije, ya la había intentado reproducir con un pío de collar, un pío dominante de collar. ¿De qué es collar? Sí creo que sí es de collar, pero no salió, no resultó nada. Ahora ya dejando esta parejita en paz, les voy a pasar a mostrar los otros tres periquitos que pienso tener proyectos con ellos y les voy a pasar, se los van a pasar a mostrar ahorita para que ustedes los vayan viendo. Pues bueno, chicas y chicos, chicos y chicas, aquí estamos ya con los otros tres periquitos que les digo que tengo de extra. Miren, ellos, así, les abrí la puertita aquí, espero que no se me salgan. Como pueden ver ustedes, este es un marfil, es machito, la verdad, está hermosísimo. A él le quiero conseguir una perlada, a ver si puedo conseguir una perlada, una hembra perlada. Este, tengo el pío que, es que sáquenme de la duda, ¿es un pío dominante de collar o es un pío dominante nada más? Ese blanquito. ¿De qué es pío? Es pío dominante, pero sáquenme de la duda si es de collar o no. Bueno, y tengo este que es un azul rostral, cara amarilla, cara amarilla, factor uno. Él, a las blancas, así muy bonito. Este, miren, aquí está el pío, ya se acercó más. Entonces, sáquenme ustedes de la duda si es de collar o no es de collar. Estos son los tres periquitos que a mí me quedan extra para conseguirles pareja o así. Al que le quiero conseguir una pareja, si se la quiero conseguir, espero que me pueda conseguir una parejita, una hembra que sea perlada. No sé, a ver si encuentro aquí en mi ciudad donde vivo yo, que sea una periquita perlada para cruzarlo a él. Él ya está en edad, la productora tiene más de como un año y medio tiene, sí, como un año y medio tiene vida. O dos años, no me acuerdo muy bien, pero tiene como, más del año sí tiene. Y los tres, los tres, los que están aquí, los tres, él, él y ellos dos ya pasan el año de vida para, ya están en temporada o en edad reproductiva. A mí me gusta reproducirlos mucho desde los ocho meses al año. No me gusta reproducirlos antes porque tengo miedo de que salgan con deformidad. No deformidades, sino pues malos los periquitos. Entonces, pues, estos son los periquitos que les quería pasar a mostrar. Los últimos periquitos. Y espero que les haya servido, chicas y chicos, que les haya servido lo de cómo saber si tu periquita está en celo y cuando no está en celo. Y los otros videos, espero que también los apoyen mucho con sus reproducciones, con sus likes, con sus comentarios, coméntenme. Y yo aquí les voy a empezar a contestar los comentarios, las preguntas que ustedes me hagan. Y recuerden que vamos a estar subiendo videos en este canal, yo creo que a diario o cada dos días, para que ustedes vayan viendo el proceso y que vayan viendo el, ¿cómo se dice? Que vayan viendo el proceso y también, pues, como vayan avanzando el avance de las cuatro parejitas que tengo ya hechas, formadas, para que vean cuando pongan el primer huevito. Yo les voy a poner, yo les voy a hacer otro video y de ahí le vamos a hacer seguimiento a lo que es la parejita que ponga el primer huevito. Igual a todas, ¿verdad? Pero les quiero ir haciendo el seguimiento de todas las parejitas. Y pues, bueno, espero conseguir la perlada para este. Espero un día estos ir aquí a mi ciudad, a donde venden los periquitos o donde tienen variedad de periquitos y conseguirle una perladita a él. Una perlada o una canela, algo así quiero para él o a ver qué encuentro. Entonces me despido, soy su amigo del aviario Periquitos Jesús y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.